Ayer, a cerca de las 20 horas, el personal policial se constituye en Arturo M. Vaz y Figueroa Alcorta, ya con la orden de detención otorgada por la Fiscalía de segundo turno, a los fines de proceder a la detención de un hombre de 37 años. La detención se hace efectiva como producto de la actuación del personal comisionado de la Unidad Judicial. Se lo traslada a la dependencia policial, donde queda a disposición de la Fiscalía. Esto tiene que ver con una denuncia que había formulado el día anterior su exmujer, su exincubina, que había formulado la denuncia en la Unidad Judicial el día anterior, es decir, el 9 de diciembre. Se toma la denuncia el día 9, por unas amenazas, la Fiscalía interviene, ordena la detención, y el personal de la Unidad Judicial ejecuta esa orden de detención. ¿No hubo violencia? ¿Solamente amenazas? Solamente amenazas. Gracias. Gracias.